... Ahí lo voy a apretar un poquito en medio, en corto, miren lo que se mueve este petizo Y estamos para el lado de las casas acá Ahí estamos Buenas, buenos días a todos, acá estamos con un Zaino Malacara Un caballo de 1.50 de alzada, 10 años de edad Un caballo que es manso para tu zar, pelar Es raro, está raro de pata y mano, este caballo se encuentra en Chascomú Miren que mancha particular tiene del lado de montar, acá en las manos Este caballo está desmarlado Estas filmaciones son de la página Hernán 40 Lindo petizo, linda cabecita Caballo correcto de aplomo, sanito de mano De pata, no tiene un rayón Buen mazo de cola, muy lindo petizo Y está en buen estado para la época que estamos Que recién ahora va a entrar a venir el pasto Pero leen tranquilo Recién ahora Entran a pechar los caballos Y estamos falta de agua en todos lados Miren la mansedumbre que tiene, como me pasa por atrás la De blanca Manso el caballo, cero maldad Mirenlo La cabecita, que bonito de cabeza Hay que desolvirlo Ahí lo voy a mostrar en pelo Ahí hicimos un cortecito porque él se fue hasta Miren como lo va a subir La mancha blanca en la cara que la tiene de los dos lados igual La parte del ojo Igualita de los dos lados Ahí está, ahí lo vamos a ensillar Ahí lo vamos a mostrar ensillando Luego como se queda el caballo con el cabrete en el piso Estamos acá En un lugar grande Es tanqueo se queda el señor Un caballo que conoce la vaca Del aso Poncharse Andar en el pueblo también andado Costumbrado a andar en el pueblo Ahí me decía así porque estamos re cerquita acá del pueblo Donde está el caballo Mirenlo si no es manso A toda la gente que me pregunta Los números de teléfono siempre abajo de cada video Está la palabra descripción Ahí está mi número de teléfono Y si se quieren suscribir a la página Está la palabra suscribirse Apretan ahí y a medida que vamos subiendo video Les llegan al instante Y si no dándole me gusta A cualquier video de la página También se suscriben a la página ¿Qué ensillar tiene el caballo? ¿Cómo se queda? Ahí esperá que les mostramos la boca Que nos habíamos olvidado El frenito es un freno coscojero Coscojero Ahí está Ahí está ¿Se puede sacar la lengua? Diez años de edad La lengua sanita Ahí está Ahí está la lengua Ahí se vio bien Buena postura El freno Yo dije un Zaino Un Zaino en Malacar Para mí debe ser Pampa Este caballo No debe llegar Pero bueno Depende como lo mire Sí Para algunos bueno Va a ser Zaino en Malacar Para otros va a ser Pampita El caballo Y hasta que él no le dio la orden No salió Ahí lo trajimos acá Al medio El potrero Como acomodar la cola Ahora lo van a ver Yo lo estaba mirando Cuando lo trajo para acá Está medio bravo el piso Caballo El caballo cambia bien De mano y de pata Ágil el caballo Ahí lo entró a apretar Un caballo que ahí lo vieron Que si lo andá tranquilo Andá tranquilo Y si le reservás las patas Lo tenés Lindo petizo Che Ah y eso Que se relaje Lindo Porque un caballo Que lo exigí Mire como baja No se queda loreando Mírenlo Como queda Y es un caballo Que no está flaco Está lindo de estado Pero leen tranquilo Este caballo gordo Guarda Porque tiene una cabecita Lindas mancha Lindas manchas La mancha Esa particular Que tiene Del lado de montar Mírenlo Después de exigirlo Como queda el caballo Que montar tiene Y hasta que él no le da la orden El caballo No hace un paso Mírenlo Ahora si le cerra las patas Lo tenés Y si hamaca Lindo Lindo porque un caballo Que si lo andás tranquilo Él anda tranquilo Y a donde Le cerra las patas Mueve Ahí lo vamos a mostrar Ponchándose Caballo Que como les decía Conoce todo de campo Lo bonito Que Mírenlo Le re volea De un lado Para el otro El poncho Mírenlo 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 No Mírenlo Del Ahí le va a revolver un poco el lazo Ahí le va a revolver un poco el tiempo Aparte un caballo que va siempre atento Aquí le va a revolver un poco el tiempo Muy buena doma Sanito lo bonito que Linda alzada porque no es un caballo Alto ni tampoco un caballo bajito A mi gusto la alzada justa Ahí lo enría con el lazo Las patas ¿Qué te pareció?